Entonces lo que haremos será luego ver si es posible dejar el video como normalmente lo hacemos en nuestro canal de YouTube, pero por lo pronto vamos a grabar. Ya empezamos a grabar. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición 2020 del concurso de cortometrajes. Vamos a iniciar con una breve descripción histórica, muy breve, muy sucinta, aprovechar bien el tiempo, pero bueno, al menos queremos contextualizar porque quizás ni siquiera con la información que ponemos en internet quede claro a quienes participan el carácter de esto que hacemos y es muy importante que lo conozcan. La idea de tener un concurso de cortometrajes en nuestra red surgió en una de nuestras reuniones internacionales, que tuvimos en la ciudad de Quito en 2013, donde un querido colega de Brasil, del nordeste de Brasil, propuso la idea y fue aceptada unánimemente en esa reunión, en una de nuestras reuniones de organización. Y el siguiente año ya tuvimos el primer concurso fue en 2015 en realidad, lo organizamos el siguiente año y se lanzó en 2015 ya, tuvimos el primer ganador. En aquella oportunidad pudimos dar un premio, lo cual no pudimos hacer posteriormente. Nuestra red es autogestionada y autofinanciada, esa es la razón por la que no hay un premio material, aunque nuestro objetivo sería y seguir haciendo poder darlo. Aquella vez con el apoyo del gobierno estatal de Jalisco en México, fue posible pagar el pasaje de la persona que ganó, que es de la provincia de La Pampa de Argentina, y pueden ver en la primera edición, verán ahí su video y algunas entrevistas con ella. Y luego hemos mantenido el concurso año tras año, y ha ido creciendo, ustedes son una señal de ese crecimiento, hemos tenido muy buenos videos, muy en la línea, la mayoría de ellos, con notoriedad algunos, con lo que nosotros tomamos como base para lanzar el concurso. No era, por supuesto, pretender ni rivalizar y mucho menos reemplazar los concursos profesionales o de otra naturaleza que existen, sino nuestra red que se dedica a los problemas de política, de participación, de democratización de la política del agua, de la gestión, con mucho énfasis en los conflictos, pero con un foco en la educación, no solo de estudiantes, sino la educación de todos, también de los adultos, de quienes están en el gobierno, de quienes toman decisiones. Y sabemos que el lenguaje de los cortometrajes, así como otros lenguajes del arte y de la cultura, son muy poderosos para poder transmitir esos mensajes tan necesarios, que surgen no solo de la investigación académica, sino también de las prácticas, de los movimientos sociales, de ustedes, los artistas, y de muchos otros sectores sociales comprometidos con estos problemas. Que, como lo muestran sus videos, son muy amplios. Van desde los problemas de contaminación, los problemas de calentamiento global, los problemas de injusticia, y otras cuestiones. Entonces, para nosotros, este concurso es casi como el primer paso que ha dado una de nuestras áreas temáticas, el área de arte, comunicación, cultura y educación, en conexión con estos temas, para agregar este lenguaje comunicativo del arte, en este caso el arte visual y videovisual, como un instrumento. Pero, por supuesto, reconociendo también las cualidades artísticas. Por eso, nuestra evaluación considera una serie de criterios muy importantes, que incluyen la calidad, entre otras cuestiones. Pero queríamos transmitirles esta cuestión. Para nosotros es un concurso fundamental como parte de las tareas que hace en nuestra red. No es algo adicional que hacemos porque nos gustan los videos, sino porque lo vemos como una forma de producir conocimiento, de diseminar conocimiento, de influir sobre las políticas públicas y sobre los colectivos sociales que participan en estas cuestiones. Entonces, es muy alentador haber tenido, de nuevo, hemos tenido en ediciones pasadas, un video, por ejemplo, de Indonesia, muy simpático, porque lo mandaron en su idioma, con su traducción al inglés, y era un video comunitario. Entonces, justamente, logramos captar desde Indonesia ese tipo de procesos, que evidentemente son globales. Y en esta ocasión también, si bien es muy latinoamericano, tenemos también una contribución desde España, y es diverso en América Latina el tema de la cantidad de países y regiones. Incluso dentro de un país tenemos diversas regiones. Entonces, básicamente, luego si tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre nuestra red y otras cuestiones, con mucho gusto se las contestaremos. Y desde ya los invitamos, desde ahora, a quedarse conectados con nosotros, porque nos interesa mucho lo que ustedes hacen. Y hemos disfrutado mucho con la tarea de verlos, evaluarlos, y ahora poder presentar los resultados. Eso a modo de un contexto muy simple que queríamos darles, sobre dónde se inserta este concurso. Voy a pedirle al colega Alex Caldera, de la Universidad de Guanajuato, Campus León de México, que nos dé unas palabras, porque, como creo que ya todos saben, esta sesión de anuncio iba a tener lugar esta semana también, en medio de la reunión que estaba planificada para tenerla en la ciudad de Guanajuato, la undécima reunión de la red, que la pandemia nos ha obligado a posponer por ahora, por unos cuantos meses más. Y obviamente decidimos hacer virtualmente el anuncio. Si logramos hacer la reunión en vivo, vamos a tratar de rehacer esta sesión, y los que quieran volver a participar serán invitados, porque las sesiones, esas presenciales, suelen ser muy emotivas, tienen otro carácter. Estas virtuales nos han empezado a salir más cálidas de lo que podrían ser, han estado saliendo lindas también, pero obviamente tener a las personas alrededor es muy diferente. Así que Alex nos va a decir algunas palabras sobre este tema. Muchas gracias. Pues de verdad es un gusto para mí estar hoy con ustedes, con cada una y cada uno de ustedes. La verdad es que, como les dije hace dos días en el premio a las tesis, pues sí, tristes porque no nos vimos esta semana acá en León, pero contentos por estar activos en contacto en este tipo de actividades virtuales, que obviamente son posibles, dada la tecnología, ¿no? Y la verdad, sobre todo la voluntad de estar cerca, de estar en contacto, seguir en actividad, pues, permanente de la red, con una red, pues, viva, con una red que está trabajando, y está muy activa en ese sentido, en la red con esta y otras actividades que han estado sucediendo alrededor de estas semanas, y que tienen que ver con, pues, ser identificadas como actividades preparatorias, para que cuando tengamos la oportunidad de reunirnos el próximo año, ojalá, pues, sea, este, con ese contacto humano que hemos tenido, aunque sea a la distancia desde todos estos días, ¿no? Y particularmente emocionado por el anuncio y participar de esta reunión, que es el anuncio del premio de cortometraje, porque, pues, ha sido un énfasis muy importante que se ha tratado de dar desde la red, liderada con Esteban, pues, de darle un cariz e importancia, no solo a la parte más, este, académica, formal, pues, en términos del formato de cómo se presentan nuestras investigaciones, o nuestra postura, pues, crítica ante los problemas de injusticia en torno al acceso al agua y a otras de tipo, pues, que configuran la llamada crisis del agua, que se configura en varias dimensiones, y que obviamente hay un compromiso porque las, bueno, primero con una visión crítica, y segundo con soluciones y alternativas de atender los temas de forma democrática y con énfasis en la igualdad y en la justicia como tal, ¿no? Pero, bueno, el formato de un cortometraje es muy interesante, pues, porque da, pues, de entrada la posibilidad de que en poco tiempo, pues, en algunos minutos que pueda durar el corto, pues, sensibilizar a un amplio público en este sentido de hacer visibles varias de las injusticias, varias de las problemáticas que viven nuestros pueblos, nuestra gente, el medio ambiente en el que vivimos, y particularmente que tiene que ver con el acceso al agua. Particularmente en León, inclusive era muy interesante que esto se diera ahí, en el lugar donde nos íbamos a ver, donde nos vamos a ver, espero, el siguiente año, porque precisamente a lo que está abocado el edificio, institucionalmente, es a la parte de enseñanza, las artes y la cultura, y está inmerso, pues, de un enclave, pues, de instituciones y de un ambiente cultural importante, y que es muy valorado todo esto. Entonces, además del público que se pueda tener, bueno, cautivo, asistente a la red, pues, si vas a hacer la parte de la comunidad universitaria que está muy sensible a este tipo de manifestaciones, ¿no? Pero bueno, ya como dijo Esteban, ojalá tengamos la oportunidad, no solo de repetir esta ceremonia, sino efectivamente tener una, y yo creo que como propuesta es interesante, tener una proyección de estos cortometrajes, incluso también de los cortometrajes que se han tenido en otros años, de manera permanente en alguna de las salas, que esté ahí, permanente me refiero a durante la reunión, y en varios horarios, para que la gente en diferentes momentos pueda asistir a verlos, no solo los asistentes a la reunión, sino, pues, el público que pudiera estar ahí, alrededor, interesado, inclusive asistentes, asistentes no solo de la academia, sino de los movimientos sociales, la gente que ahí vive los problemas también, y que el ver otras realidades, por ejemplo, que ustedes muestran a través de sus cortometrajes, pues, también les ayude a identificarse, a sentir empatía con esos movimientos que están ubicados en otros lados, en otras latitudes, ¿no? Que a veces son lejanas a las propias. Entonces, bueno, felicidades ya a todos quienes presentaron trabajos, y, pues, muchas gracias por este espacio, y aquí estamos a la orden. Gracias, Esteban. Muchas gracias, Alex. Y, sí, definitivamente, esperamos tener la reunión presencial, y el compromiso con la diseminación será, es permanente, ¿no? Seguiremos buscando formas. Una última cuestión, la anuncio ahora, para que luego ya procedamos. Nosotros, a los videos que reciben menciones, y al que gana, los publicamos, ya hace dos, esta sería la tercera edición que lo hacemos, de modo que, por lo menos para los que tengan un carácter más académico, o les sirvan, los videos son publicados en un sitio que provee la Unión Europea, y le otorga un DOI, un Digital Object Identifier, que, por lo menos en la academia, tiene un valor, de modo que cuentan como una publicación, y son indexados en un sistema que tiene la Unión Europea, que ayuda a su difusión internacional. Además de que estarán en nuestro sitio de Internet, y en nuestro canal de YouTube, ¿no? Y todos los videos estarán en el canal de YouTube. Los que reciben el DOI como publicación son los que reciben menciones y el ganador. Bueno, vamos a proceder ahora de la siguiente manera. Vamos a poner en pantalla hemos tenido, obviamente, un ganador, y hemos tenido dos menciones y una mención especial. y realmente confieso que tuvimos una buena discusión entre quienes participamos en la evaluación, porque no nos hicieron un trabajo muy fácil, digamos, y las razones son muy buenas, son la calidad, la diversidad de temas, y también nosotros tenemos varios criterios, y entonces esos criterios que son muy importantes, cubren distintos aspectos, ustedes los hicieron bastante más complejos para nosotros, poder captar, evaluar, y llegar a esas decisiones fue hasta último momento, casi que estuvimos en las discusiones. Les vamos a presentar ahora, espero que todo funcione bien, con PowerPoint vamos a ir mostrando una a una, empezando por las menciones, y Hermelinda Ferreira de nuestro equipo del área temática 7 será la que irá leyendo, y ustedes lo irán viendo, y vamos a al final el video ganador lo vamos a proyectar, y esa es la parte que espero que no nos traicione la tecnología, confío en que hasta ahora está funcionando bien. Entonces vamos a proceder a proyectar 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 ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a pasar. Buenas tardes, buenas noches. Mucho gusto estar aquí en este día de trabajo, pero un día de fiesta, un día especial, ¿no? Me toca aquí poner las menciones y el premio. Entonces, una primera mención para los conductores del agua. Los autores son Esteban Bosch, García, Rodrigo Ayala Blusky, Jaime Panek Galvez, Mariela Sánchez, Marti Arena, Kirite Rugani y Jonas Michel, de Morelia, Morelos, México. Le pido que si hay un representante de este video, que si pudiera hacer un breve resumen de la historia, ¿no? De su producción, de qué experiencia que retrata el video. ¿Puede ser? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Qué tal? Les habla Esteban Bosch, García, pero somos varios del equipo los que estamos aquí conectados. También está Mariela Sánchez, que es mi novia, y Jaime Panek Galvez, que es un gran amigo de Morelia y, bueno, un profesor de la UNAM y que me ayudó en la realización de la investigación que, bueno, dio pie un poco a las primeras tomas de video de este cortometraje. Bueno, un poco la historia, brevemente, se hizo una investigación sobre el mercado de agua de pipa en la ciudad de Morelia porque, bueno, hay una serie de vacíos en la literatura sobre la distribución de agua por tanques, ¿no? Y, bueno, pues Morelia ofrecía un contexto muy atractivo para poder rellenar algunos de esos vacíos de la literatura. Entonces, bueno, aprovechando esa investigación, en su día, esto fue en el verano del 2018, se grabaron unas tomas de vídeo y, bueno, pues sí, con el paso del tiempo, pues bueno, decidimos armar esta historia, ¿no? Y fue bastante clave la ayuda de Jaime durante la pandemia porque, bueno, pues todo esto se ha armado desde un salón, ¿no? Y, bueno, entonces, bueno, pues fueron tres meses de trabajo, la verdad. Nosotros, bueno, mi novia y yo vivimos en Bolivia, Jaime vive en Morelia, bueno, el director de cine que nos ha ayudado, Rodrigo Ayala Blusque, un director de cine boliviano, también vive en Bolivia y Jonás Michel, pues es el colega que nos ha ayudado un montón con el tema del montaje, ¿no? Y, bueno, pues la verdad ha sido un esfuerzo de tres meses para tres minutos. Esto ha sido un cortometraje, es un vídeo muy cortito, pero, bueno, ha valido la pena. Como profesionales, todos los profesionales que trabajamos en este cortometraje, trabajamos en el sector del agua y todos estamos muy convencidos de que este tipo de comunicación, ¿no?, a base de vídeos, pues es muy útil y muy eficaz para mejorar la sensibilización sobre la importancia de la gestión del agua, de mejorarla en América Latina. Entonces, realmente hemos estado siempre muy enamorados de este proyecto y, bueno, pues hemos intentado reflejar una historia, ¿no? Los problemas son problemas porque son problemas de la gente y, por eso, hemos intentado contar el problema del acceso diferencial del agua en la ciudad de Morelia a través de una historia. Generalmente, las historias sobre estas temáticas las cuentan los compradores de esas aguas de tanque. En este caso, la historia es del que vende el agua, ¿no?, de uno de los conductores de esas pipas y, bueno, cuenta cómo efectivamente su trabajo está siendo afectado por el cambio climático y eso, bueno, tiene hartas implicaciones para los consumidores últimos, ¿no?, porque al final él va a tener que ir a buscar el agua más lejos y eso va a implicar tener que vender el agua más cara a gente que sigue siendo igual de vulnerable, ¿no? Entonces, el mensaje al final es Sí, el cambio climático es un fenómeno global pero afecta a mucho más a aquellas personas que tienen un acceso más difícil al agua, ¿no? Entonces, el corto al final termina planteando, ¿no?, una pregunta de cómo hacemos para que el cambio climático y otros shocks, ¿no?, como puede ser a lo mejor las pandemias, pues no nos afecten a todos bueno, no nos afecten a nadie o en la medida de lo posible nos afecten a todos lo menos posible, ¿no? Y entonces, realmente hay que empezar por proteger a los más vulnerables. Entonces, bueno, pues eso era un poco el mensaje que pretendíamos trasladar con una historia de tres minutos y, bueno, pues no sé si Jaime o Mariela queréis decir algo yo creo que esta mención lo merece y agradecerles a ustedes el tiempo de haberse tomado en ver estos tres minutos y ha sido un gusto entrar en conexión con esta red desconocida para mí Gracias a Jaime, pues les he conocido y pues con ganas, la verdad, de seguir en contacto con ustedes, ¿no? Sí, así que, pues bueno Jaime, Mariela, no sé si queréis decir algo así rápidamente para que no coja yo todo el protagonismo, claro ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, pues yo, bueno, simplemente por saludar, poner la cámara a saludar a Esteban y al resto de colegas, ¿no? Que veo, aunque salen la mayoría de las pantallitas negras pero bueno, veo varios colegas ahí conectados entonces más que nada por saludar agradecer, ¿no? La oportunidad de participar en este proyecto la verdad que yo trabajo sobre todo con comunidades para mí el tema de las pipas era novedoso y bueno, fue una oportunidad muy interesante, ¿no? Conocer a Esteban en 2018 cuando llegó a Morelia, ¿no? Para hacer su proyecto de maestría y me planteó, ¿no? Esta idea de hacer también un pequeño corto y bueno, como dice él, ¿no? Creo que es también una herramienta muy interesante, ¿no? Que tenemos para comunicar, ¿no? Las problemáticas con las que trabajamos y sí, ¿no? Ha sido una experiencia bastante bonita bastante intensa, ¿no? Con muchas iras y vueltas y lo más sorprendente un poco eso, ¿no? El trabajo que lleva simplemente tres minutos la verdad que hay muchísimas horas detrás, ¿no? De iras y vueltas, ¿no? Pero bueno, contento con la oportunidad de participar y bueno, contento con la mención, ¿no? Así que, nada, pues por mi parte eso sería todo y bueno, pues muchas gracias. Seguimos por aquí pendientes del ganador. Bueno, aprovecho a, bueno, saludar obviamente a Jaime. Es decir, el tema de las pantallas las hemos mantenido cerradas para combatir los impactos negativos de las fallas tecnológicas pero no por otra razón. Luego nos vamos a poner con las pantallas prendidas para hacer unas fotos que nos quede una captura de tela de pantalla con todas nuestras fotos. Bueno, vamos a seguir. Muchísimas gracias, Esteban. Bueno, la próxima mención El agua es vida Intervención Teatro Revolucionario El equipo Mariano García del colectivo audiovisual Raimundo Blazer Soledad Gallo Juan Francisco Besitz y Fermín Abba Solo del Teatro Revolucionario El equipo de Mar del Plata Buenos Aires, Argentina Si hay un representante que puede hacer un resumen, por favor Hola, buenas, ¿cómo están? Acá estamos con el equipo ¡Qué fiesta! Bueno, estamos muy contentos la verdad por esta mención Entendemos también que es muy importante que un espacio que trabaje tan vinculado a la ciencia como este le dé una oportunidad al arte para poder también transmitir ideas y bueno, este video surge como producto de una gran movilización que hubo en Mendoza para Navidad, el 24 de diciembre se mal no recuerdo la fecha justamente con Eje en el Agua por motivo de que querían dar de baja una ley modificar una ley que defiende el agua en el territorio y condiciona la posibilidad de poner mineras básicamente en el territorio así que bueno, producto de eso se genera una gran movilización en la que hubo represión y bueno, con motivo de eso nuestro grupo de Teatro Revolucionario decidió hacer una intervención en Mar del Plata en la ciudad de Mar del Plata con motivo del agua y bueno, en la Argentina ahora también hay muchas luchas por el agua ahora particularmente tenemos el problema de los humedales que se están incendiando con la idea de producir de forma extensiva con una agricultura extensiva que también amenaza los cuerpos de agua y la naturaleza de esos ambientes en particular en Mendoza también ahora volvieron con este tema del fracking y bueno seguramente a futuro va a haber nuevas movilizaciones por el agua así que bueno la verdad sentimos que estamos siendo atacados desde todos los lugares y bueno creemos que el teatro es una gran oportunidad para poder transmitir un mensaje en este sentido no sé si alguno de mis compañeros quiere mencionar algo más sumar que creemos que es indispensable la defensa del medio ambiente y la única manera de que esto se dé es que cambiemos el modelo de producción el sistema en el que estamos así que nada mucho más que aportar lo que decían mis compañeros agradecerles y esperamos generar conciencia a nivel mundial acá en Argentina se están dando muchísimas luchas que no salen hacia afuera así que esperemos que esto sea una oportunidad para transmitir y agradecer también al colectivo Raimundo Gleiser que bueno que nos ayudó con la edición del material la verdad fue mucho trabajo el que le puso muchas gracias a Mariano también que estuvo vinculado directamente a eso y que justo hoy no pudo estar bueno muchas gracias vamos a la mención especial una misión especial para el video nuestro monte tierra y agua de Agustín Reano María Ailín Peironi Ulises Giambroni y Victoria Batstón de Villa María Córdoba Argentina por favor no hay nadie presente ¿no? ¿del equipo? pareciera que no bueno yo prefiero que no seamos nosotros queríamos seguir haciendo esto de que los propios autores describieran no usar el resumen que nos enviaron prefiero dejarlo para el final en el cual vamos a tener todos más oportunidad de expandirnos vamos a sí vamos a dejar eso quizás se conecten veo que acaba de conectarse otra persona pero no era de este grupo bueno ahora vamos para el momento final ¿no? para el premio el anuncio del premio el ganador el día 3 de Manuel Alejandro Cavallini Barahona Lima Perú Manuel ¿estás ahí? ¿estás presente Manuel? sí un segundo por favor un segundito sí tranquilo nos vemos gracias hola hola ¿qué tal? ¿cómo están? muchísimas gracias felicitaciones muchísimas gracias muchísimas gracias disculpen que yo estoy ahorita trabajando y justo tuve que salir un ratito del trabajo porque me ganó un poquito la emoción así que me escapé un rato del trabajo pero muchísimas gracias muchísimas gracias Manuel ¿puedes hacer un breve resumen de tu trabajo? claro que sí lo que pasa es que yo soy buzo me dedico a bucear trabajo mucho en el mar y este y esta cuarentena de hecho la pasé solo en mi casa y a vista de esta necesidad de regresar al mar como que mi departamento creé mi propio océano y comencé a ver algunas cosas que me llamaban mucho la atención y las comencé a convertir en no sé en especies que creo que me han acompañado hasta el momento en realidad no sé si me escucharon sí sí pero en este momento fue un momento bien al inicio de la pandemia ¿no? esto fue inicio de mar como tú claro eso cuando te presentaste fue un poco visionario ningún de nosotros esperábamos algo tan intenso oh mira sí yo tampoco en realidad pero pero sí yo creo que también el hecho de de vivir solo y afrontar esta pandemia solo también de hecho me creo que a mí me cargó de muchas emociones ¿no? también o sea no sé hasta el día de hoy en realidad ¿no? de hecho tratar de sobrellevar esto de alguna otra forma en casa y tratando de entender también este proceso por el que estamos pasando todos creo ¿no? ha sido un poco complicado pero a la vez gratificante porque te permite encontrarte con otras cosas contigo mismo de manera principal y también creo que es medio paradójico pero encerrado en cuatro paredes pues te te invita también un poco a a pensar mucho más y a sobrevalorar a valorar mucho más lo que tienes alrededor tu vida ¿no? bueno muy bien felicitaciones nos da una pena muy grande no poder mostrar todos los videos pero sobre todo porque no confiamos mucho en la tecnología este pero vamos a mostrar como habíamos dicho al inicio el video ganador tu video luego los demás van a estar todos exhibidos lo hablamos al final entonces vamos a proceder ahora a ver tu video este que también que bonito también es corto vamos a ver como muy buenos días radio gente junto con ustedes vamos a ver si me permite ponerlo en muy buenos días radio gente junto con ustedes queremos celebrar el tercer día del de la 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 con todo y audio del sistema como está saliendo mal no el sonido se escucha como si más bien fuera o sea que tu micrófono recogiera el sonido ambiental no que directamente esté transmitiendo el sonido no sé si haya luego que apretarle algún botón o algo en cuando compartes pantalla que diga compartir audio también audio del sistema bueno digo si no pues vuélvele como lo hiciste porque no se escucha nada y mejor aunque se escuche quedito bueno de la de la de la de la Gracias. Gracias. Lamentamos, pero bueno, hoy mismo lo vamos a poner en vivo y lo podrán ver con toda su calidad si hubo algún problema. A veces está difícil. Pero lo más importante, felicitaciones Manuel por el trabajo. Creo que ahora vamos a pedir que algunos de nuestros colegas que participaron en el proceso de evaluación puedan conversar y hablar sobre la experiencia, pero también sobre el tuyo, ¿no es cierto? El video ganador. Vamos a abrir entonces la palabra. No hay ninguna persona en una lista, así que les pido que o Susana o Eliano o Ariadna, que creo que y Hermelinda, que también estuvo participando, puedan hablar. No sé si Susana o Eliano. No sé si va a entrar Susana. Si no me espero o si no. No, no, no. Puedes hablar para que sí. Sí, sí. Ok, pues yo puedo comentarle un poquito de lo que fue mi experiencia, que también es mi primera vez. Y bueno, primero quisiera agradecer a la red, a Susana. Me sentí muy acogida, a todas y todas en general. Me ha gustado mucho la experiencia del trabajo, los temas, este acercamiento que también, pues desde la academia en este caso tengo yo, ¿no? Bueno, en general, sobre la muestra, una de las cosas que me gustó y esto sobre la muestra en general tiene que ver con la diversidad. Es decir, la diversidad de temas que se colocaron. Esto es en general. La diversidad de enfoques también. Es decir, desde dónde estaban abordando las problemáticas en relación al agua. Eso se me hace muy valioso, sobre todo porque entiendo que este concurso lo que está buscando es una dialogía y una retroalimentación entre cómo se están colocando y representando estos temas a nivel arte, cómo también desde las investigaciones lo estamos colocando. Y cómo podemos, en este caso, tejer y entender el arte también como ese espacio de transformación, ¿no? Que no solo visibiliza, sino que también disputa imaginarios a nivel público, a nivel mediático y que coloca temas, ¿no? De alguna manera. Y cómo nos sumamos también con otro actor muy importante dentro de esta triangulación que son activistas, acciones colectivas, movimientos ciudadanos, porque al final, pues se trata de cómo trabajamos engarsadamente, ¿no? Entonces, yo creo que algo que me deja muy feliz de manera muy general es respirar y sentir una vez vista la muestra en general, esta articulación, ¿no? Muchos de los proyectos se perciben con un posicionamiento muy honesto respecto a los temas, con un, digamos que con un balance muy bien logrado entre cuestiones conceptuales o estéticas o de producción y realización con qué queremos decir, ¿no? Qué estamos construyendo con nuestro cortometraje, ¿no? ¿Cómo estamos abordando estas problemáticas? Eso es algo que quiero destacar de todos. A mí en lo particular me acercan muchos de esos conflictos desde lugares que me hicieron aprender mucho. A mí también, por eso se me hace muy, muy válido la publicación de los materiales y nada, pues rescatar, rescatar en el caso del ganador y en el caso de las menciones, pero también es algo que pudiéramos llevar a todos. Entonces, pues esta idea de que no estamos segmentados, no estamos, o sea, el trabajo en parcelas, ayuda también en términos de organización, pero que al final para lograr cambios y transformaciones, pues tenemos que trabajar y jalar juntos, ¿no? Y cómo en todos estos proyectos se veía el cruce entre investigación, arte y narrativas, ¿no? Y acciones colectivas, paz autónomas, comunitarias, ¿no? Y cómo estas triangulaciones y estas intersecciones a través del arte se pueden colocar en una agenda pública, ¿no? Me gustó mucho la variedad de temas también respecto a los derechos y acceso al agua. En América Latina, en este caso, el enfoque, iniciativas autónomas, autogestivas, la acción colectiva y ciudadana, comunitaria, el performance, el arte, cómo nos apropiamos aquí. Y eso fue algo que creo que salió mucho. Y ahí en la muestra, digamos que otra grupalidad que se fue o se inclinó un poco más a una representación más metafórica sobre el agua, la presencia del agua en la vida, lo vital que es, ¿no? Que también es muy válido y que también nos hace reflexionar sobre la importancia de cuidar, ¿no? Y de hacer un uso consciente de este recurso natural, ¿no? Entonces, nada, eso como manera general. No sé si quieran que nos metamos a los proyectos. Más bien doy espacio también a... Y a mí me encantaría. Yo aprendí muchísimo. Creo que salmó un buen debate ahí vía correo, ¿no? De verdad los quiero felicitar a todas y todos. Felicitar también y resaltar también la iniciativa de la red de tener un espacio como este, ¿no? De acercarse al arte, de jalarlo y de sumarlo como un nodo de discusión más posible, ¿no? Para las investigaciones que realizamos. Y pues nada, enhorabuena, ¿no? Que se vean los proyectos. Gracias, Ariadna. ¿Eliano? Sí, un momento. ¿Me ove, Esteban? Sí. Estoy teniendo un poco de dificultad con el vídeo. Estoy intentando... Ahí, ahí te lo... Creo que resolvió. Sí, sí. Bueno, buena tarde a todos. Quiero iniciar mi palabra parabenizando a todos... ...as personas, todos los grupos que produjeron los vídeos para esta avaliacción, para este concurso de cortometragens. Y, de antemão, elogiá-los por la riqueza de las abordajes que fueron colocadas en cada uno de los vídeos, que propició a todos que assistieron, y va a propiciar, aún más a partir de ahora, a quien acessar estos vídeos, un conocimiento sobre la temática de agua por medio de estos vídeos, de estas curtas. Y, de diferentes áreas, de diferentes problemas, de diferentes conflitos. Como Esteban colocou inicialmente, a gente vem numa crescente, na área temática 7, com este concurso de curtas, y cada vez más es presentada una riqueza, una potencia en términos de análisis por medio de los cortometragens. Entonces, fiquen aquí mis parabéns más una vez, y una felicidad muy grande en hacer parte de esta equipo de avaliacción, porque a gente ve una potencialidad enorme, no solo en el sentido de conocernos mejor estos conflitos, estas características específicas de determinados lugares, acerca de lo que a gente puede llamar de una cuestión de agua, de la problemática de agua, pero también son materiales que tienen una potencia educacional muy grande y deben ser aprovechados para este fin también. Un abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Eliano, que nos está hablando desde Minas Gerais, en Brasil. Y ahí veo a Susana, ¿no? Adelante. Sí, hola a todos. Esteban, hola. Me apena mucho no poder poner la imagen, pero tengo problemas con la señal. Espero que me escuchen, porque esto está muy inestable. Bueno, rápidamente, y para no repetir lo que tanto Ariadna como Eliano ya han dicho en relación con todos los proyectos, solo quisiera colocar una felicitación para todos los participantes, para el ganador, pero también para la red, para Waterland. Quiero felicitar, digamos, el mantener la iniciativa, el mantener esta actividad por ya varios años, pero en este contexto particular me parece particularmente importante destacar el esfuerzo que se hace desde todos los frentes para que las adversas condiciones en las que nos encontramos no signifiquen suspender, digamos, este tipo de actividades, sino mantenerlas, propiciarlas y tratar de generar las mejores condiciones para que puedan realizarse, digamos, en términos no solo de la realización de los proyectos, sino del concurso mismo. Y colocar que, bueno, desde Waterland es no solamente una apertura a esta articulación entre lo que ya se ha dicho ciencia, arte y lenguaje cinematográfico, sino que es una muy pertinente forma de enriquecer la apuesta política de Waterland. Es decir, colocar estas voces, estos proyectos en estos otros lenguajes y otras vías, otras redes, otras formas de diseminación de una postura muy clara ante las diversas y terribles problemáticas relacionadas con agua, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano. Bueno, entonces, bueno, eso, felicitar a todos por esta, por mantener esta iniciativa, por mantener y además realizar los esfuerzos necesarios para que se realicen en estas condiciones adversas. Esperemos que pronto nos veamos en otras condiciones, quién sabe, pero bueno, quién sabe cómo será el mundo el próximo año. Espero que podamos seguir viéndonos y, pues, nuevamente un saludo y una felicitación a todos. Bueno, muchas gracias a todos que hablaron. Creo que vale la pena decir un par de cosas más y también incorporar a quienes, bueno, voy a empezar por ahí. El otro día, el día martes, tuvimos el anuncio de resultados de otro concurso que tenemos, que es, damos premios a nuestros estudiantes que realizan sus tesis de maestría y doctorado como miembros de la red. Y también fue muy emotivo, pero al mismo tiempo yo inicié la charla el otro día con algo que voy a decir ahora al final, porque creo que aplica. Los concursos son muy lindos y, como ven en los comentarios, tanto de los autores, algunos realmente muy emotivos que lo mueven a uno, y también de los evaluadores y de quienes organizamos. Pero tienen un lado menos simpático, que es que siempre, por supuesto, generan una jerarquía, etcétera, inevitable. Pero de ninguna manera en nuestro caso eso significa desvalorizar el esfuerzo conjunto. Hemos tenido, como dije al inicio, videos que nos pusieron y, como dijo Ariadna, discutimos hasta casi el último día algunas cuestiones para ponernos de acuerdo y, sobre todo, porque nos interesaba no ser injustos, mantener la perspectiva con la que la red organiza el concurso, los criterios, buscando siempre ajustar para mejorar. Pero queremos celebrar el conjunto de actividad que se generó aquí y que no hemos podido ni podemos presentar enteramente, pero que sí vamos a hacer porque en el canal de YouTube los vamos a mostrar a todos los participantes, por una parte, y, por otra parte, como hay algunos que están aquí, y quiero mencionar rápidamente los videos que no entraron entre las menciones o el ganador, tenemos el origen de Daniel Hipólito Hernando y colegas, y creo que sería muy lindo tener una palabra, porque creo que creo que están aquí presentes, porque nosotros obviamente valoramos el esfuerzo del concurso, es como sacar una foto, en esta foto quedaron unos arriba y otros no entraron en las menciones, pero es una foto, a nosotros no nos interesa tanto la foto en perspectiva, nos interesa el proceso, y ustedes son parte del proceso, entonces eso es importante destacarlo. Después está Aguas Libres, de Alfonso Sánchez Martínez, y está Acaparadores de Ayer y de Hoy, de Claudia Elvira, nuestra colega, que también está por aquí, entonces sería muy bueno, y Nahuacantépetl, el señor de los cuatro lados, o cofre de perote de Gualberto Díaz González, que también está aquí. Yo quisiera que si se sienten, nos gustaría escucharlos, sobre todo que nos cuenten muy sucintamente cada uno, lo que hicieron, lo que los motivó, y por supuesto de nuevo reafirmar que a nosotros el trabajo de ustedes también nos interesa mucho, y lo vamos a difundir. Así que los invito a los que están, porque creo que están todos presentes, a hacer sus comentarios, si así gustan. Y acaba de entrar el ganador de la mención especial, en este momento, que se perdió la parte, lo acabo de admitir. Entonces, ¿alguien quiere hablar, de los que mencioné? Sí, bueno, si me escuchan. Sí. ¿Quién habla? Igual tengo problemas con el internet, y no podré poner la cámara, porque se me va un poco la señal. Hola, soy Igualberto Díaz González, de la Universidad Veracruzana, de Jalapa, Veracruz, México. El trabajo que enviamos es un trabajo realizado por estudiantes de la Facultad de Sociología de la Universidad, a través de un taller de Sociología Audiovisual. Y nos da mucho gusto que haya participado y que se pueda distribuir por acá, por México, como en toda América Latina, se están llevando a cabo luchas por defender el agua, los bosques. Y bueno, aunque ha habido cambios en el gobierno y las políticas, sin embargo, los megaproyectos continúan, las gestiones para llevarse a cabo siguen, y la gente, pues, se está movilizando. Y nos da gusto que este problema del agua en la región del cofre de Perote, pues, se visibilice a través de la imagen. La propuesta que los estudiantes hicieron y yo coordiné es una propuesta muy arriesgada porque es un documental sin palabras, sin palabras, donde se muestra únicamente el ciclo del agua en la región. Y felicidades al concurso, felicidades a los compañeros y compañeras que ganaron, que obtuvieron mención, y enhorabuena. Un abrazo a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias, Gualberto. Un placer muy grande tenerlos a ustedes desde Veracruz. Yo cuando vi la postulación desde Veracruz también me puse muy contento porque es un tema que nos llega de cerca. Tenemos colegas allí en Veracruz y sabemos de los conflictos, la violencia. Hace poco publicamos un trabajo sobre la violencia enorme que se asocia con el fracking y con otras actividades allí en Veracruz. Entonces, estamos con ustedes ahí también en ese sentido. Es un placer. Gracias por tu participación y la de los estudiantes. Ciertamente vamos a difundir. Se ha conectado Fabio Reano, me imagino que puede ser Agustín, que representa al video que ya habíamos anunciado. ¿Tú eres Agustín? Hola, buen día. Sí, efectivamente. Yo soy Agustín Reano, pero justo se me acaba de romper mi computadora y tuve que cambiar a último momento. Así que agarrele a mi hermano. Bueno, entonces... Hola, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a rápidamente... Quizás no tiene sentido volver a poner la pantalla porque avanzamos y ya estábamos casi concluyendo. Pero el video que presentaste, nuestra tierra, monte y agua, recibió nuestra mención especial. Y lo que te pediríamos es que nos cuentes, como estaba haciendo Aragua Alberto, el proceso, el tema. Bueno, muchas gracias y una alegría recibir esa mención especial. El video nació en un principio como un proyecto, en el marco de un proyecto de voluntario de la Universidad Nacional de Villa María. Villa María es una ciudad ubicada en el centro de Argentina, en la provincia de Córdoba. Y en un principio nos juntamos estudiantes de la carrera de la licenciatura en energías renovables y estudiantes de la carrera de comunicación social y egresados también. Con una programática concreta. Ir y articular con el movimiento campesino de Córdoba, que es un movimiento, como dice, de campesinos que está al norte de la provincia de Córdoba. Que está ubicado justamente en la zona donde queda la última parte de monte nativo en nuestra región. Cabe recordar que en la provincia queda solamente el 3% del bosque nativo. Y para colmo ahora estamos enfrentando grandes incendios forestales. Bueno, eso como punto de inicio. Después empezamos a organizarnos los estudiantes de la carrera de energías renovables. Lo que hicieron fueron tomar muestras de agua en los pozos comunitarios y en pozos de las casas particulares de una zona concreta del movimiento campesino de Córdoba. Para saber si era potable para uso humano y si era también posible para uso animal. Después, cuando se obtuvieron... ¿Es que se lo coge la ventana? No sé si se ha escuchado bien. Estoy cerca de una calle. Cuando se obtuvieron los resultados fuimos nuevamente al territorio. Cabe aclarar que queda a unos 300 kilómetros. O sea, es toda una logística bastante grande. Bueno, se dieron a conocer los resultados a las familias. Y nosotros, con un grupo de dos estudiantes de la carrera de comunicación social. Más un estudiante que nos ayudó en la etapa de postproducción de la carrera de la licenciatura en producción audiovisual. También de la Universidad Nacional de Villa María. Lo que hicimos fue tomar imágenes, postproducirlas, editarlas y después generar el corto, el video. Ese fue más o menos el marco general. Hoy en día también estamos pensando en otros videos también en la articulación con el movimiento campesino. Que no solamente tiene una lucha histórica por el acceso al agua. Sino también se demarca en una lucha general por el acceso a la tierra. Porque históricamente los campesinos, no solamente en Córdoba, sino en otras provincias de Argentina. Como Santiago del Estero. Como el Chaco. Como todo el noroeste y el noreste de nuestro país. Ha sido corrido históricamente. Y más con el avance de la frontera. Desde el sistema agroexportador que impera en Argentina. Entonces, bueno. Es una lucha que el movimiento campesino de Córdoba. Enmarcado en el movimiento nacional campesino indígena. Y la vía campesina a nivel mundial. Lleva adelante no solo por el acceso a la tierra. Sino por diferentes derechos. Por el acceso a un agua potable. Y que logren una vida digna. Como dice el video. Sin el agua no podemos hacer nada. El agua es todo. Bueno. Muchísimas gracias. Qué bueno que te pudiste desconectar. Felicitaciones a todo el equipo. Luego les voy a pedir a todos que nos envíen alguna información más detallada. Porque yo no me animé en algunos casos a poner. Como en el de ustedes. O en el de Jaime y colegas. Si había la universidad como tal. O debíamos mencionarla. O si era algo más autónomo. Entonces, para cuando lo pongamos en YouTube. Y se los pido que me manden hoy mismo si pueden el dato. Para agregar. Tal como debemos poner los nombres. Y las instituciones involucradas. Así ya queda en el YouTube. Y en lo demás. En las publicaciones que vamos a hacer. Después les escribimos en detalle sobre esos temas. Pero quiero aprovechar para. Ya cerrando. Desde ya. Como dije al inicio. Esperamos que este ejercicio. También nos sirva para. Mantener luego estas conexiones. Yo creo que son muy importantes para todos nosotros. En la red ciertamente. Valoramos mucho. Sobre todo el trabajo de los estudiantes. Y me alegra mucho que en el video. En los cortometrajes. También haya habido tanta participación. De estudiantes de distintos países. ¿No es cierto? Eso es muy importante. Así que el que quiera. Quedar conectado con la red. Luego nos informa. Y le decimos. No tiene costo. Nuestra red no tiene costo. Para ser miembros. Y será muy lindo. Contar con ustedes. El otro tema. Es que quizás les interese. Y me parece que al menos en algunos casos. Seguramente que han producido materiales. Que pueden llevarles a eso. Nosotros tenemos una revista. Y esa revista tiene dentro del área temática que hace el concurso de videos. Arte, Comunicación, Cultura y Educación. Una serie. En la cual estamos publicando ensayos fotográficos. Obras de teatro. En este momento estamos por publicar un radioteatro. Hecho por colegas de educación. De la ciudad de Rosario. En Santa Fe. En Argentina. También ensayos fotográficos. Algunos también viniendo de la misma región. Donde también hay incendios. Se están incendiando los humedales. Ahí en Santa Fe. Y en la provincia de Entre Ríos. Y ellos están capturando algunas de estas cuestiones. Entonces hay oportunidad también. De publicar algo. Como artículos. Que tratan de combinar. Comunicar los materiales audiovisuales con el texto. Y los ensayos fotográficos son una forma. Pero puede haber otras. Así que los estimulamos. Porque creo que es otra forma de poder comunicar lo que ustedes hacen. Y que tiene un gran valor para nosotros como red también. Ya los iremos informando al respecto. Bueno, yo creo que con esto. Salvo que alguien tenga alguna cosa más que decir. Que levante la manito ahora. Podríamos poner las cámaras. Y sacarle una foto a la pantalla. Para que nos quede el recuerdo. Le pido a Alex que la otra vez tomaste una pantalla que quedó mejor que la mía. Así que por las dudas. Si estás ahí. Sí, en la mía habían creado algunas ventanitas negras. Ahí está quedando bien. Lo podemos usar como tapa para el YouTube. Perdón, estaba yo. Hable, hable y tenía el micrófono cerrado. Déjame. Ahorita les digo. Nada más necesito abrir una. Un programa para poder. Y te le digo. Y ya está. Entonces. Lleva la primera. Una, dos y tres. A ver cómo salió. Me voy a dar pego para ver cómo salió. Este. Y va a otra. Pero le sugiero así como saludando. Con la mano. Una, dos y tres. Muy bien. Listo. Bueno. Entonces. A Hermelinda que habló y no se mostró por un problema entre tecnológico y espacial. La podemos incorporar luego de alguna otra forma. No voy a contar el problema tecnológico, pero estoy contento que pudimos mostrar hasta el video. Aunque no se haya comportado del todo bien. Ha sido un placer muy, muy grande. Es una cosa que nos da una gran satisfacción. Como dijo Susana, no es fácil. Y ha sido muy lindo poderlo completar. Y además con un clima tan lindo. ¿No es cierto? Eso es lo que podemos inspirar. Ojalá podamos seguir compartiendo y buscando formas de colaboración. Seguro que las vamos a encontrar. Sí. Un último comentario. Perdón que te corte, pero se ve que llegué tarde. Entonces por ahí me perdí un poco la presentación y demás. Las personas que realizamos el video también forman parte de un medio alternativo de comunicación. Que se llama La Ventolera. Así que bueno. Les invito. Y las invito a que lo googleen. A que entren en Instagram, en Facebook. A que nos sigan. Y también estamos abiertos para que nos manden material. Y nosotros republicarlo. Para seguir ampliando todos los canales de difusión que sean posibles. Justamente para mostrar todos los trabajos que se vienen realizando. Esto cualquiera, digamos, en general. Informar texto, video, fotos. Para que aunen fuerza. Muy bien, muy bien. Ya vamos a conversar. Porque justamente nuestra área temática hace tiempo viene buscando reforzar sus equipos. En la Universidad Nacional de Córdoba lo hablamos, pero todavía no lo conseguimos. Tener algunas, incluso estudiantes que puedan participar quizás haciendo pasantías a quien le interese. Buscar formas de interrelación. Por ejemplo, para cosas como este concurso. O para otras cosas que queremos hacer. Así que vamos a ir explorando estas cuestiones. Para nosotros es muy importante integrar esa dimensión que ustedes están llevando adelante. Bueno. Cerramos aquí entonces. Un gusto muy grande. Y en breve les iremos anunciando tanto las publicaciones como el YouTube, etc. Y sigan haciendo esos trabajos tan buenos. Un saludo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Adiós. Gracias. Chao. Muchas gracias a todos muchachos. Cuídense mucho. Chao. Gracias. Un gusto en verles. Nos vemos. Un gusto. Adiós. Chao.